Hola a todas y todos, muchas gracias por la invitación a este curso internacional de ecografía. Bueno, soy Adelity Jarsifuentes, especialista en medicina materno-fetal. Vamos a conversar ahora sobre procedimientos invasivos diagnósticos en medicina fetal. Pues bien, cuando uno habla de procedimientos invasivos en sí se refiere a la intervención que uno realiza intraútero en el feto para realizar un diagnóstico generalmente genético, molecular, cromosómico, infeccioso y todo ello. Obviamente teniendo al feto como paciente, el feto dentro de la madre. Los procedimientos diagnósticos intraútero o los procedimientos de intervencionismo fetal son varios. Dentro de ellos, los que inicialmente aparecieron y se utilizaron más, que son la biopsia de biocidades coriales, la amniocentesis, la cordocentesis que fue apareciendo después, la cistocentesis en el caso de masas intrapulmonares o masas abdominales incluso, la tóracocentesis en caso de derrame pleural, donde quiere investigar la etiología de ese derrame. La fetoscopía es la puerta de entrada para un sinfín de procedimientos, cirugías fetales incluso. Entonces, actualmente el intervencionismo fetal es parte de la formación del médico materno fetal y dentro de ello, los más frecuentes, la biopsia de biocidades coriales y la amniocentesis, son los procedimientos que suelen ser parte de nuestro día a día. En la charla de ahora vamos a conversar de la biopsia de biocidades coriales, de la amniocentesis y la cordocentesis. Hablar incluso de cada uno es todo un tema, pero no nos vamos a explayar mucho, así es que los otros tres quedarán pendientes y de todas maneras, si quisiera profundizar en cada uno de ellos, habría que hacer una charla para cada uno de ellos porque son bastante amplios y simpáticos al mismo tiempo. Empiezo con una pregunta, a ver qué tal. Mujer de 27 años, segundo embarazo, un hijo ya, acude al control prenatal con 10 semanas de gestación. Está preocupada por el riesgo de síndrome de Down, pues en su primer embarazo ella tuvo un hijo con síndrome de Down, de síndrome de 21. Ella desearía ser evaluada lo más pronto posible. No tiene otros antecedentes personales de importancia ni familiares. El examen físico muestra un útero sugerente de 10 semanas. Voy a colocar el puntero para poder guiarnos mejor. Ya está. No tiene otros antecedentes personales de importancia ni familiares. El examen físico muestra un útero de más o menos de 10 semanas de embarazo. ¿Cuál de las siguientes pruebas es la más apropiada para este caso y este síndrome en la paciente que les estoy comentando? Bueno, la medición del pliegue nucal, la medición de la concentración de alfa-fetoproteína en suero materno, biopsia de biocidas coreales, amniocentesis, cortocentesis. Entonces, vamos a responder. ¿Qué respondieron? Bueno, y la respuesta es biopsia de biocidas coreales. Hay un par de cosillas claves que menciona la paciente. Y es que ella desearía ser evaluada lo más pronto posible. Ahí, en cuanto a tiempo, si se trata de tiempo, necesito, a ver, la paciente por tener síndrome de Down en el embarazo anterior requiere, es tributaria de hacer una prueba invasiva que me diga con certeza si estoy o no frente al mismo síndrome. Entonces, solo por tener el antecedente del nene con síndrome de Down, califica a la paciente para hacerle esta prueba invasiva. Entonces, no me puede bastar solamente la ecografía con la medición del pliegue nucal, ni tampoco la prueba bioquímica, que es poco específica para este tipo de patologías. Necesitaría una prueba certera, una prueba que me diagnostique con certeza si estoy o no frente a una cromosomopatía. Y para ello tiene que ser una prueba invasiva. Ahora tengo estas tres, biopsia de biocidas coreales, amniocentesis y cortocentesis. Y por eso es que decía que era clave, estas dos cosillas claves de la paciente. Quería el descarte de síndrome de Down y que quería lo más pronto posible. Aparte, que estamos frente a una paciente de 10 semanas de embarazo. La cortocentesis se hace a partir de la semana 18, como mínimo. Es muy delgado el cordón, es difícil acceder, ya les mencionaría ahora que vamos a iniciar el tema. La amniocentesis se hace a partir de la semana 15 hacia adelante. Algunos incluso consideran desde la semana 16. Antes de la semana 15 hay riesgo de tálipes, no se aconseja hacer. Así es que de 15 hacia adelante o de 16 hacia adelante. La biopsia de biocidas coreales es un examen que van a encontrar que se realiza entre la semana 10 a 13. Pero generalmente de la 11 a la 14.6, antes de la amniocentesis. Y como mínimo semana 11, 10 y 11 algunos. Antes de la semana 11 hay riesgo de alto riesgo de tálipes o las malformaciones en las extremidades inferiores. Por ello es que no se sugiere hacer el examen muy precoce. Entonces, esta paciente por el tiempo, probablemente en esta semana o en la siguiente, que ya cumplía 11, le tocaba hacer una biopsia de obesidades coreales. Y es con eso que vamos a empezar. Aquí ven una imagen de un esquema de un procedimiento de esta biopsia de obesidades coreales en la que siempre, y para los tres procedimientos que voy a mencionar ahora, la biopsia de obesidades coreales, la amniocentesis y la cortocentesis, el ecógrafo es mi mano, es digamos que la herramienta centro para yo poder realizarlo. Si yo no veo mi aguja, no puedo realizar este procedimiento. En este caso es relativamente sencillo porque tengo mi placenta anterior, ¿no? Tengo mi placenta anterior, voy a estar guiándome con el ecógrafo, voy a colocar mi aguja y voy a coger del corium la muestra que estoy buscando. Paciente en decúbito dorsal, el bebito está aquí. Entonces, esta es una imagen típica, digamos, bastante gráfica que nos orienta en este procedimiento. La biopsia de obesidades coreales consiste en la toma de una pequeña porción de obesidades coreales de tejido placentario. El tejido coreal va a tener una porción de cincitrofoblasto que es la más profunda que está adosada a la decidua, va a tener una porción intermedia que va a estar rica en células en plena mitosis y una porción próxima al feto que va a ser la porción del mesodermo en sí. La aguja tiene que entrar al core, al núcleo, que es la parte intermedia, que es donde están las células ricas en mitosis. Este ha sido un método diagnóstico desde el inicio de los ochenta. Es uno de los primeros, por no decir el primero en intervencionismo, que se empieza a realizar, sino que como se realizaba a semanas tan precoces, se empezó a ver, desafortunadamente, la presencia de las malformaciones a nivel de miembros inferiores, los tálipes. Entonces, por eso es que se empezó a retrasar el examen hasta llegar a una media de entre diez a once semanas como inicio. Contiene el mismo material genético que el feto, pero tiene un pequeño problemilla, que es que podría tener en su interior, a pesar de coger las células del core, el centro de las tres partes del coreo en que les he mencionado, a pesar de coger la muestra del centro, podría coger mosaicos, hay posibilidades de tener células en mosaicos, o sea, que se me salga un resultado alterado frente a un feto normal, porque este tejido intermedio puede contener este tipo de células sin que necesariamente sean las células del feto. ¿Cuándo indico una biopsia de biopsias coreales? Y esto es lo que tienen que tener bien claro. Voy a indicarla cuando tengo un bebito con alto riesgo de neoploidía en el cribado del primer trimestre. La ecografía de tamizaje primer trimestre, la mal llamada genética, no tiene genética nada. La ecografía de tamizaje primer trimestre, que es entre las 11 y 13.6, si yo hago la ecografía de la semana 11, o me espero hasta la 15 para hacer la minocentencia, y es ahí el gran problema, que las pacientes a veces no quieren esperar, y no solo las pacientes, nosotros mismos estamos frente a un diagnóstico que nos sale 1 en 20 para riesgo de cromosomopatías en la ecografía de tamizaje, y no me voy a estar esperando. Entonces se hace el examen generalmente cuando encuentro alto riesgo, y alto riesgo para mí es mayor de 1 en 100, de neoploidías en la ecografía de tamizaje. Transluencia nucal aumentada, mayor al presentil 99, también podría ser suficiente. Una anomalía cromosómica parental, de cualquiera de los dos padres, padre o madre con alteración cromosómica, califica anomalía estructural fetal detectada en la ecografía del primer trimestre, sin que necesariamente haya sido la de tamizaje, de pronto no la hizo un médico materno fetal, o un ginecólogo capacitado en este examen de tamizaje de primer trimestre, la hizo cualquier ginecólogo, encuentre una alteración medio que le llama la atención, y pues también calificaría para hacer este examen. Y la confirmación de diagnóstico preimplantacional. Recuerden que cuando se hace la fecundación in vitro, hay exámenes previos que se realizan, no en todas, pero algunas pacientes solicitan, en donde podría haber alteraciones, y lo confirmaría pues con la biopsia de obesidad escoriales. En otras situaciones ya, si la madre se realizó un DNA fetal, que recuerden que lo puede hacer desde la semana 10 de embarazo, el famoso non-invasive lunatal test, que es el ADN en sangre materna, el ADN fetal en sangre materna, es 99.9%, no es 100%, y al no ser 100%, me va a obligar a que yo haga una prueba invasiva para confirmar este diagnóstico. Entonces, confirmación de un resultado de DNA también, enfermedad monogénica familiar con diagnóstico molecular o bioquímico disponible. Y ahí me quiero detener un poco. Cuando uno hace ese tipo de exámenes invasivos, y lo voy a repetir con la amniocentesis, tengo que saber qué examen es el que voy a hacer. Si bien es cierto que son exámenes diagnósticos, les mencionaba al inicio, es para diagnosticar enfermedades cromosómicas, genéticas de pronto, infecciosos también, pero tengo que saber antes de realizar el examen qué le voy a realizar a la paciente para no crearle falsas expectativas. ¿En qué sentido? Que si yo le voy a hacer una prueba rápida, que generalmente sale en 48, 72 horas, que es el famoso QFPCR, o el FISH, primero que esa prueba va a ser, bueno, va a ser una prueba, como les me diciendo, que va a salir pronto, y va a ser diferente a si yo hago un cariotipo que me va a demorar dos a tres semanas y que solamente va a haber los cromosomas, no va a haber alteraciones submicroscópicas, el cariotipo, ojo, que si voy a hacer el microarray, el microarray no va a reconocer alteraciones balanceadas, traslocaciones balanceadas, no puede determinar el microarray. Por ejemplo, o si voy a tener alteraciones monogénicas, eso tampoco va a diagnosticar ninguna de las pruebas que les estoy mencionando. Entonces, tiene que saber la paciente frente a qué me estoy enfrentando. No lo mencioné, las pruebas rápidas, tanto el QFPCR y el FISH, van a ser pruebas rápidas, 48, 72 horas, les repito, y solo van a evaluar cinco alteraciones cromosómicas, que va a ser en el cromosoma 13, 18, 21, X y Y. Nada más, ojo, nada más, si hay una alteración en el cromosoma 11, 16, lo que sea, no va a salir en la prueba rápida, va a tener que ser el cariotipo, ¿correcto? Y el cariotipo no me va a diagnosticar alteraciones submicroscópicas, lo hará el microarray, quien no me va a detectar traslocaciones balanceadas, ¿cierto? Entonces, ya más o menos nos orientamos, y ninguna me va a diagnosticar una alteración monogénica. Y recordar que hay variantes inciertas, alteraciones que se le conocen ahora como variantes inciertas, que tampoco necesariamente van a salir. O sea, yo tengo que decirle a la paciente, informarle, dentro de toda la torta de etiología de enfermedades, la prueba que yo realice va a evaluar una fracción. Nunca voy a poder decir con el resultado al 100% que no tiene ninguna enfermedad genética. O sea, si yo le hice el cariotipo, descartaré, pues, el down u otra cosa, pero, o sea, nunca voy a poder decirle a la paciente, y eso es bien importante decirle a la paciente, porque la paciente jura que ya le hicieron la prueba y todo está bien. Y nunca debemos decir todo está bien. No es el afán estresar a la paciente, pero sí dará la información correcta, con mayor razón ahora que hay tantos problemas médicos legales. Entonces, hay que informarle a la paciente tal cual, ¿correcto? Madres que hayan tenido un hijo con síndrome de Down u otra cromosomopatía, como el caso que les mencionaba, ¿cierto? Si ya ha tenido la mami u un hijo con síndrome de Down, entonces califica para realizar, u otra cromosomopatía, eduars, pató, lo que quieran, califica para realizar una premia invasiva, en este caso, biopsia de obesidad coreales. Contraindicaciones absolutas, que la edad gestacional esté debajo de 10 semanas. Le decía que la edad mínima desciende entre 10 y 11 semanas como mínimo. Debajo, no. Que podrá realizar una biopsia de obesidad cervicales transcervicales entre la semana 10 y la 14.6, aunque es preferible entre la 11 y la 13.6, también les mencioné eso. Se ha descrito reducción de extremidades en biopsia de obesidad coreales o los famosos tálipes que uno realiza este examen antes de las 10 semanas. Por eso no se debe realizar antes de las 10 semanas, está totalmente contraindicado. La tasa de abortos o pérdidas en estos exámenes, antes se hablaba de que la tasa de pérdida era 1%, pero actualmente los exámenes son tan, bueno, lo hacemos tan frecuentemente y en todo caso siempre tiene que hacerlo un profesional que esté capacitado, en estos casos los médicos o las médicas materno-fetales, y la tasa de abortos tanto en biopsia y en las 10 semanas es 0.1%, 1 en 1.000, o sea, va bien. En placenta de inserción baja este también está contraindicado dependiendo. La biopsia de visión coriales es factible hasta la semana 14.6. En placenta de inserción baja tengo que tener cuidado por el sangrado, pero no va a eso necesariamente como contraindicación absoluta en todo caso relativa y tendría que evaluar el caso. Las extremidades y la mandíbula han demostrado ser más susceptibles a la disrupción vascular si es que yo realizo el examen antes de la semana 10 y esto bien claro. Antes del procedimiento tengo que tener todos los exámenes de laboratorio completos de la paciente. Aquí lo menciono con más detenimiento pero en los otros dos exámenes que voy a mencionar de pronto lo repito para que lo recuerden pero entiendan que las pruebas invasivas en general requieren de estos exámenes previos que van a ser los exámenes de laboratorio que implican las serológicas completas hepatitis B, hepatitis C, VIH y todo ello alimentación habitual no tiene que guardar ayunas ni nada de hecho el procedimiento no es en sala de operaciones es en sala de ecografía común y silvestre su actividad es de siempre y el acompañante va con asterisco porque de pronto antes que no teníamos la pandemia era más fácil que ingrese en familiar incluso al momento del parto pero actualmente se ha restringido muchísimo eso por lo de la pandemia entonces queda allí quizá cuando lo hagamos en un centro particular haya un poquito más de cuidado y se pueda realizar con acompañantes pero de manera habitual el procedimiento lo hacemos solamente entre nosotros como nuestra ayudante y la paciente el procedimiento se realiza entre las 10 y 11 semanas como mínimo hasta las 14.6 siempre bajo guía ecográfica tengo que ver mi aguja duración es unos minutos es unos minutos y es bastante sencillo el riesgo de contaminación con células maternas existe y eso es saberlo así como el mosaicismo el mosaicismo placentario es frecuente en las biopsias y obesidades coreales por eso es que viene una discusión y justo hace hace una semana menos de una semana que estuve en el congreso de la International Society por la tal diagnosis y uno de los tópicos importantes fue amniocentesis o biopsia de obesidades coreales en una paciente con un non-invasiponato al T desalterado interesante ¿no? no se los converso ahora porque será motivo de otra charla pero muy interesante y el problema es este el mosaicismo placentario la posibilidad de que me salga una prueba alterada cuando en realidad no es alterada simplemente que cogí una célula que tenía mosaico un mosaico el examen se puede realizar de dos formas por vía transcervical o por vía transabdominal la imagen del inicio del título de biopsia de obesidad coreales era transabdominal esta es transcervical siempre con el ecógrafo como centro sin el ecógrafo no puedo realizar estos exámenes invasivos la vejiga adelante paciente en decúbito dorsal el útero el líquido amniótico la bebe la placenta hasta posterior va a depender siempre de la digamos de lo que nos hayamos acostumbrado nosotras como operadoras que eso nos hace más práctico pero cuando la placenta está posterior para que mi por vía transabdominal para que no atravese todo esto a veces es más fácil hacerlo por vía transcervical tengo que utilizar el espéculo tengo que limpiar la cavidad vaginal tengo que coger mi pinza que es especial para biopsia obesidad coriales procurar ingresar sin tocar las paredes vaginales el olipido cervical externo y luego ingresar al olipido cervical interno generalmente cuando son multíparas hay menos resistencia porque es un cervix más corto cuando son primíparas o primer embarazo si hay un poquito más de resistencia pero igual tengo que como que moldear un poquito mi pinza para ingresar una vez que según el transductor ya estoy en la zona del corio abro la pinza avanzo 3 centímetros cierro la pinza y retrocedo sacando la muestra si es que al momento de retroceder observo siento algo de resistencia abro mi pinza nuevamente retrocedo nuevamente ingreso y hago el procedimiento para al final salir y pues tomar la muestra y se acabó esta es una una imagen de una biopsia de obesidad coriales que miren les he mencionado en lo anterior en un bebito en un embarazo que está viable digamos avanzando pero también se puede hacer en un aborto cuando ha habido un aborto y quiero saber la causa es un momento para aprovechar ¿por qué? porque se dan cuenta que hay un desprendimiento este aquí hay un desprendimiento coreamniótico y eso sería una contraindicación para realizar el procedimiento si yo tuviese un feto que está viable o que está vivo en este caso era un aborto retenido entonces pues podría hacerlo ¿no? entonces se realiza una biopsia de obesidad coriales también para hacer diagnóstico en caso de pérdidas recurrentes esto es la toma previa a una biopsia de obesidad coriales transcervical vejiga adelante que me va a ayudar a visualizar mucho mejor el útero la cavidad amniótica el corión que está a nivel a nivel inferior cerca al orificio cervical interno y bueno aquí está el canal cervical bueno esta es una biopsia de obesidad escoriales que se realiza por vía transabdominal el transductor como vemos arriba la guía ecográfica es importantísima el transductor como vemos arriba siempre guiando por donde va a ingresar mi aguja viendo siempre la punta de la aguja este la placenta o el corión es posterior y una vez que yo veo que la aguja ha ingresado a la a la al tejido coriónico voy a hacer movimientos como vemos aquí miren estos movimientos de presión y de presión moderada para poder extraer la muestra aspirando con mi jeringa miren esta forma de un poquito de mover como temblando un poquito para poder extraer el tejido que quiero de la de la de la placenta no sé si el videito se cortó pero bueno y lo que se extrae es esto de acá aquí está mezclado con un poquito de tejido hemático pero son como blanco nacarado como un poquito de pelusa es la imagen que se ve cuando se extrae la muestra amniocentesis otro procedimiento bastante común y probablemente más frecuentemente realizado que la biopsia de obesidades coreales es un poquito más sencillo sin duda es frecuente y se realiza no solamente para detectar alteraciones cromosómicas en el estrés sino también infecciosas en caso de escarte corinomitis por ejemplo desde la semana 15 hasta el final entonces es un procedimiento que también el transductor ecográfico va a ser de mucha trascendencia ojo que miren esta imagen que estoy sin traducir transductor que antes cuando se empezaron a hacer las amniocentesis hace más de 20 años atrás antes de tener ecógrafos empezaron a hacer amniocentesis entonces hacían amniocentesis solamente con tus manos calculando por dónde estaba el bebito y ibas para adelante y tomabas la muestra pero es antiguo pues no actualmente se tiene que ver también la aguja es el gol estándar de las pruebas diagnósticas invasivas en el segundo trimestre y de pronto no lo mencioné en la biopsia de las escoriales pero en este procedimiento invasivo quiero mencionarlo yo tengo que tener mi máquina mi mesa preparada para realizar estos procedimientos tengo que preparar mis guantes tengo que preparar mi yodo solución para hacer la limpieza o yodo espuma o clorexidina tengo que tener mis agujas de 20cc o algunos si tienen la chance de tener el vacutiner para colocarlo en la aguja en el momento de extraer este la aguja la aguja raquidia de 20 o 22 gauches o hay una aguja de biopsia una aguja de amniocentesis que es de 15 centímetros de 20 gauches que también se puede utilizar pero también lo podemos hacer con la aguja raquidia igual en el caso de la biopsia de las escoriales la aguja que se utiliza es la de 20 22 gauches este y este bueno para acá para este procedimiento de amniocentesis pues este también ese tipo de aguja pero revisar todo mi instrumental tenerlo listo aquí para poder empezar las gajitas el esparadrapo todo tengo que tenerlo listo para el procedimiento como ven es en un ambiente en el ambiente de ecografía no es en sala de operaciones ni nada es un procedimiento yo diría más que aceptante es un procedimiento limpio algunos sugieren incluso no utilizar el gel clásico de ecografía sino utilizar este un gel aséptico no todas tenemos la capacidad logística de tener ese tipo de material igual utilizar un protector para el transductor para evitar el contacto la contaminación entonces si bien es cierto que tenemos escenarios ideales en la práctica no siempre lo desarrollamos de esa forma como fuera el amniocentesis es una técnica invasiva de diagnóstico prenatal y terapéutica también en caso de tener un polidramnio por una atrocesofágica una hernia fragmática lo que fuere y voy a tener que estar haciendo amniodrenaje hasta que el bebito alcance lo máximo de embarazo que se pueda entonces diagnóstico terapéutica prenatal en donde se obtiene líquido amniótico para poder llevar a cabo diferentes estudios cromosómicos bioquímicos psicológicos genética molecular y todo ello es un procedimiento invasivo es el más común que se realiza desde la semana 15 hacia adelante y siempre con control ecográfico ¿qué necesito para realizarlo? un consentimiento informado no lo mencioné tampoco en la biopsia de sedes coriales todo procedimiento que yo vaya a realizar tiene que tener la autorización de la paciente vuelvo a decir no solo cuidarme de las denuncias médicos legales que son tan frecuentes en nuestra especialidad sino el derecho de la paciente estar informada y firme un consentimiento en donde está que le hemos explicado los riesgos y los beneficios de hacer este procedimiento y lo que desafortunadamente también podría pasar no aquí pero por ejemplo la biopsia de sedes coriales en el consentimiento informado también tiene que decir que a veces a pesar de realizar la prueba y todo la muestra podría salir insuficiente y no darme un resultado que yo quiera pero podría pasar no porque se hizo mal está dentro de lo que puede suceder durante el procedimiento en este caso hacer un consentimiento informado en donde especificemos qué prueba vamos a realizar vuelvo a lo mismo para que les quede esa parte bien clara si voy a hacer una prueba rápida que son de 42 horas que va a ser el QFPCR o el FISH que determina solo 5 cromosomas 13, 18, 21, X y T solamente esos 5 ojo y trae una gestión informada si voy a hacer el cariotipo no sé si me voy a evaluar los 23 cromosomas pero no me va a determinar si hay alteraciones microscópicas ojo si voy a hacer el cariotipo demora 2 a 3 semanas si voy a hacer el microarray que también va a demorar no me va a detectar ciertamente alteraciones microscópicas pero no me va a detectar alteraciones si son traslocaciones balanceadas ojo si voy a hacer qué más bueno ninguna de las pruebas que he mencionado va a detectar alteraciones monogénicas y hay variantes de la normalidad de significado incierto que podrían presentarse ¿correcto? bueno entonces las indicaciones para amniocentesis es que yo tengo un cribado de neploidías con riesgo mayor de 1 en 100 igual para trisomías durante la ecografía de tamizaje de primer trimestre o sea si la paciente no quiso realizarse la amniocentesis porque le dije que puede haber mosaico que puede ser que la muestra no salga y dijo no entonces mejor me espero doctora ok o de pronto dijo no quiero saber porque si tengo down yo voy a seguir con el embarazo que pasa también está en todo su derecho la paciente de negarse y decir no deseo hacerme el examen de pronto llega la semana 20 y dice ya doctora si me quiero hacer ok entonces tocaría hacer la amniocentesis el screening combinado de primer trimestre o test no invasivo en sangre materna mediante el DNA fetal en células libres si saliera con un índice de riesgo elevado también califica para hacer amniocentesis anomalía cromosómica en gestación previa lo mismo del examen anterior la diferencia aquí son las semanas si tiene 15 semanas desde adelante va para amniocentesis anomalía cromosómica parental padre portador de traslocación cromosómica balanceado de inversión aneuploidía homosexismo en padre o en madre en cualquiera de los dos una anomalía fetal detectada durante la ecografía morfológica que es la que se hace 18 de la semana 18 a la semana 24 también calificaría para amniocentesis para confirmar un resultado no conclusivo de la biopsia de obesidad escorialis me salió una alteración pero no me parece porque ecográficamente no es coherente tendría que hacer una amniocentesis para confirmar en restricción de crecimiento uterino severo debajo de las 22 semanas también en restricción de crecimiento uterino severo entre las 22 y 28 semanas también con riesgo intermedio en caso de anomalía discordantes en gemelos monocoriales y amnióticos en caso de gemelares si son monocoriónicos se supone que son fetos idénticos suficiente con que yo haga una prueba invasiva pero si yo tengo un feto a pesar de ser monocoriónico uno con una alteración y el otro normal pues correspondería ser a cada gemelo riesgo de enfermedades monogénicas con diagnóstico molecular o bioquímico disponible el dique amniótico riesgo incrementado de una enfermedad conocida genética o bioquímica en el feto riesgo de infección fetal con PCR disponible para ajá y aquí es importante interesante un bebito con anemia fetal que no tiene la mamá de RH negativo que es la causa más frecuente de anemia fetal pero tengo calcificaciones pero tengo calcificaciones a nivel hepática cerebral tengo que descartar el TORCH le hago un PCR para el virus o la bacteria que estoy buscando el riesgo de coronionitis por supuesto el riesgo de coronionitis se confirma con el dique amniótico con la glucosa con la celularidad y todo ello leucocitos madurez pulmonar fetal de acuerdo a la edad gestacional también contraindicado y ahí un poquito discutible pero sí se considera como contraindicación entre absoluta y relativa las mujeres seropositivas para hepatitis B hepatitis C o VIH con carga viral alta si fuese una paciente con VIH controlada cero carga viral con targa podría realizarse claro que sí pero se sugiere que no sea trasplacentaria en caso de disinmunización está contraindicada porque se cursaría más sangre más riesgo para este feto fiebre o infección materna activa por supuesto otro foco infeccioso que podría incrementar amenaza de abortos en grado genital reciente es una contraindicación también separación de las membranas coronáuticas o el famoso detachment lo que estaba poniéndoles en la imagen de biosegurias coreales en un aborto retenido por ejemplo si ese era un feto viable no pudo hacer un procedimiento invasivo tendría que esperar un grave hematoma intracavitario también contraindica el procedimiento alteración de la coagulación materna o tratamiento anticoagulante contraindicación ahí me detengo otra vez tanto para biosegurias coreales como para amniocenteses cortocenteses o procedimiento invasivo si la paciente está tomando aspirina por el riesgo de preeclampsia por el riesgo de restricción de creación de trobo utero no hay problema no tengo que suspenderla la dosis de aspirina de 150 miligramos por la noche que es la dosis que se debe dar no altera mi coagulación para estos procedimientos y es que va en el caso de que esté utilizando heparina de bajo peso molecular si es la dosis profiláctica de 40 enoxaparina subcutáneo cada 24 horas también va le puedo dar pero debo de suspender la heparina 6 a 8 horas antes de realizar el procedimiento y la reinicio 6 a 8 horas después de terminar el procedimiento en el caso que esté con heparina de bajo peso molecular en tratamiento entonces ahí si es por tratamiento debo de suspender la heparina de bajo peso molecular 24 horas antes del procedimiento y continuar el medicamento 24 horas después del procedimiento bien claro eso y si estoy utilizando dicomorínicos porque tiene una válvula cardíaca lo que quieras lo voy a hacer en base al INR tengo que tener un INR debajo de 1.4 para poder hacer el procedimiento bueno esta es una neocentesis entonces aquí vemos la aguja cierto que está atravesando la piel el deseo subcutáneo el miometrio ingresó aquí está correcto y tomo la muestra listo ya está el riesgo de aborto debido a la neocentesis le mencionaba es de aproximadamente 0.1 a 1% y este reporte es antiguo porque lo actual es que los reportes más recientes se acercan al límite inferior 0.1% actualmente se dice que la tasa de aborto por neocentesis y biopsia es 0.1% 1.000 bajísimo en 1 o 2% de la neocentesis se produce una pérdida transitoria y autolimitada del líquido amniótico que no tiene ninguna repercusión clínica ninguna ok bueno el riesgo de ruptura de membranas es de 1 o 2% y si el control ecográfico es normal y la pérdida cede espontáneamente se puede organizar una vida normal si la pérdida es abundante y persiste durante un tiempo prolongado pues sí podría repercutir en el desarrollo normal del feto y aumentar el riesgo de infección materna la injuria fetal o complicación materna grave son eventos bastante inusuales el riesgo de carmionitis por infección uterina luego de la amniocentesis es debajo del 0.1% último procedimiento del cual vamos a conversar la famosa cordocentesis dos formas de hacerla por vía transplacentaria como muestra aquí esta figura a través de la placenta ingreso a la vena umbilical o en asa libre cuando tengo la placenta por ejemplo posterior y por aquí tengo el cordón entonces tendré que hacerla en asa libre bueno la cordocentesis es otro procedimiento invasivo consiste en la punción de la vena umbilical por hieco gráfica con el objetivo de obtener sangre fetal para la investigación analítica la cordocentesis puede tener bueno puede tener propósito de efectuar una terapia fetal directa en el caso que yo esté frente de una anemia fetal voy a realizar una cordocentesis para saber la hemoglobina y el hematoclito del feto y ya que ingresé y hice un procedimiento más complejo que los dos anteriores y con más riesgo que los dos anteriores no es que voy a hacer voy a ingresar hasta la vena umbilical para solo sacar el hematoclito y decir ah ya no se supone que yo ingreso preparado con mi bolsa de sangre para hacer una transfusión si es que estoy sospechando en caso de la anemia fetal se recomienda realizar la vía transabdominal desde la semana 18 a 20 de embarazo hasta las 34 semanas antes de la 18 es muy difícil incluso entre la 18 y 20 es difícil porque el cordón umbilical es delgado me ha pasado en algún momento lo he querido hacer es un feto no viable como parte del estudio de garyotipo y en verdad el cordón es bien delgado se realiza en casos que yo quiero evaluar hacer un estudio citogenético debido a un defecto estructural fetal o por mosaicismo cromosómico posterior a la amniocentesis así mismo se indica en situaciones de tercer trimestre en las que se desea poner un resultado de karyotipo en menos de una semana porque sale antes de una semana investigación hematológica y bioquímica en caso de sospecha de anemia fetal taquetopenia daño hepático fetal entre otros por ejemplo en mi institución desafortunadamente no tenemos no contamos con un laboratorio para que me haga el estudio de biose de obesidad coreal y somniocentesis solo mandamos en un laboratorio particular pero en el caso de la muestra hemática si pueden tamizar y hacer el karyotipo y el estudio genético incluso pero solo lo haríamos en el caso pues no vamos a hacer un bebito de 20 semanas a someterlo a un riesgo de cordocentesis porque si es más riesgoso que los otros dos pero si en el caso de que tenga un bebito con una malformación severa de pronto a veces incluso hasta no viable que sea incompatible con la vida pero que tenga más de 30 semanas por ejemplo se podría realizar una cortocentesis y mandar esas sangres el diagnóstico prenatal de infección por citomegalovirus por ovirus B19 toxoplasmosis enfermedad monogénica cuyo defecto molecular sea bien conocido o haya sido caracterizado previamente ojo que la indicación terapéutica es la anemia fetal severa para la transfusión entreuterina y dentro de las causas si bien es cierto que la reacción negativa es una causa la siguiente causa es el parvovirus B19 y las otras causas infecciosas también me pueden dar anemia fetal es decir las más síntomas de parvovirus sífilis congénita no es que no me puedan dar me pueden dar entonces si yo voy a realizar una cortocentesis diagnóstica de anemia fetal aprovecho para hacer la transfusión no voy a hacer otro procedimiento cuando en un solo tiempo puedo avanzar contraindicado en gestantes con alto riesgo de hemorragia escuangulopatías infección materna por VIH por hepatitis B por hepatitis C previo al procedimiento como les mencionaba en los exámenes anteriores tiene que haber una firma de consentimiento informado hay un anexo no se los he puesto acá creo para que vean cómo es un consentimiento informado me mandan un mensaje a mis redes que les voy a poner al final y yo se los mando tranquilos el grupo factor de la madre RH hemograma materno reciente terologías previas se recomienda el tamizaje previo de hepatitis B hepatitis C VIH maduración pulmonar si es que el bebito está entre la semana 26 y 34 no existen datos disponibles acerca de descontinuar o no la tromboprofilaxis antes de procedimientos invasivos fetales pero se opta como les digo que si es que yo estoy dando aspirina queda si estoy dando heparina de bajo presión molecular como profilaxis la suspendo 18 horas antes y la reinicia 18 horas después suspendo heparina de bajo presión molecular como tratamiento la suspendo 24 horas antes y la continuo 24 horas después estoy utilizando dicomarínico se crea que tiene RCA debajo de 1.4 pero yo he neutralizado por 6 siempre mi mesa lista en caso de cortocentesis son más cosas las que voy a tener porque voy a tener necesitar mi equipo de transfusión de sangre siempre por duplicado también digo porque por allí es que se me puede perder algo malograr algo o no coger y tener que descartar eso y mejor tener doble mi extensión disc la seringa la seringa de un chocé que va a ser la primera que yo tenga antes de hacer una transversión para ver el hematoclita que está para sacar el grupo sanguíneo del dedo y bueno el yodo las gasitas mis guantes y todo eso esto es por ejemplo una placenta posterior en donde se está haciendo la transfusión intrauterina o la cordocentesis en aso libre este es el cordón umbilical esta es la aguja que ya coge el cordón y se está procediendo a inyectar la sangre vamos a ver si logramos ver cuando ingresa la sangre porque se hace como un remolino que se puede ver en la durante la ecografía a ver a ver vamos a ver ahí está la aguja la aguja si la vemos claramente ¿cierto? todo el trayecto de la aguja aquí está dentro del cordón clarísimo esta es la vena bueno esta es la vena umbilical esta imagen como sombra hiperecogénica es la sangre que se está transfundiendo un procedimiento control con NST si la gestación es mayor de 28 semanas por al menos unos 20 minutos uso de inmunoglobulina anti-D en caso de gestantes RH negativas no sensibilizadas en donde se desconozca el RH del levito dosis de 300 microgramos intramuscular dentro de las 72 horas de todas maneras el suero anti-D se recomienda el test de Kleinhauer que es en el caso de que hay una sospeza de morraxia feto materna durante el procedimiento para ajustar la dosis de inmunoglobulina anti-D deberá aumentar si se detecta más de 30 mililitros de sangre fetal reposo por 30 minutos con procedimiento y revaluación ecográfica del bienestar fetal por el servicio de medicina materna fetal complicaciones bueno que hay una hemorragia del cordón o de la placenta que hay bradicardia o muerte fetal por eso es que cuando se hace el procedimiento se tiene que tener en el mismo plano de ser posible el cordón umbilical la transfusión intravascular y el latido cardíaco como vemos acá para ver si es que hay bradicardia o no durante el procedimiento o sea esta toma es ideal que yo tenga en el mismo plano el corazón y la transfusión para ver si estoy sobrecargando el corazón para ver si me hace bradicardia que puede haber por estímulo por estímulo vagal durante la transfusión podría haber una bradicardia y hasta muerte fetal y tengo que detectarlo pues no infección en 0.3% de los casos ruptura prematura de membranas 0.5% y su inmunización y su inmunización 0.5% puede pasar raramente rara vez pero puede pasar un parto prematuro un trauma de cordón o lesión visceral por el movimiento del feto eso hay que tener cuidado porque cuando voy a hacer la transfusión en masa libre y la placenta la tengo abajo el feto puede que se mueva un montón entonces tengo que primero mirar con el ecógrafo para ver cuál es el patrón de movimiento fetal y no cruzarme con el bebito durante el procedimiento o utilizar este fentanilo utilizar este se me acaba de ir acá becuronio becuronio fentanilo para subir la frecuencia cardíaca si es que se me baja mucho con el becuronio para anestesiar al baby y hacer el procedimiento sin problemas los agentes virales sabiendo el peso y todo los agentes y cómo coloco la anestesia a nivel intramuscular con mi misma jeringa le inyecto una intramuscular en el bebito en el muslo los agentes virales o bacterianos pueden ser transmitidos por inserción de aguja o sangre infundida ciertamente muchísimas gracias son temas amplios bastante interesantes propios de la medicina materna fetal encantada de responder alguna duda alguna pregunta ahí tienen mi dato mis redes mi contacto un placer muchísimas gracias